¿Sabías que la verdadera riqueza no se mide en dinero? Sobre esto vamos a debatir en el vídeo de hoy. Pero para Mauro, entonces si soy un vago, soy rico porque tengo todo el tiempo el mundo. Mando el laburo a la mierda. No, no, para, para, dejame terminar. La riqueza se mide en cuánto tiempo podés vivir si en el momento actual dejas de lado toda actividad remuneración económica. O sea, si dejas de lado todos tus trabajos, todas tus actividades remuneradas, cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años o cuántas semanas podés vivir. Una persona rica, verdaderamente rica, es esa persona que tiene inversiones en las que le genera dinero y no necesita dedicarle su propio tiempo. Ejemplo, una persona que tenga un costo de vida de mil dólares y a su vez tenga propiedades, tenga inmuebles en alquiler que le generen una renta mensual de cinco mil dólares. Ese tipo rico porque sus ingresos residuales, sus ingresos pasivos, exceden su costo de vida. Sus ingresos que no dependen de su tiempo son mayores a sus costos de vida. Y la pregunta acá es ¿Cuánto tiempo tenés de riqueza? Capaz que suena un poco raro, nunca te habrán preguntado esto. Pero ponete a pensar ¿Cuánto tiempo tenés de riqueza? ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenés ingresos provenientes de inversiones, ingresos pasivos, pero tenés guardados dos mil dólares y tu costo de vida es de mil dólares, eso quiere decir que tenés dos meses de riqueza. Y te invito a que saques tus propios cálculos para que simplemente para que vos sepas de si el día de hoy dejas tu trabajo o te despiden o sucede lo que suceda ¿Cuántos meses tenés de riqueza? ¿Cuántos meses o cuántos años o cuántas semanas podés vivir con el capital que tengas ahorrado o invertido en instrumentos de buena liquidez? Pero lo que me gustaría que te quede claro, lo que me gustaría que te lleves es que pienses en la riqueza no solamente en el dinero sino en ese equilibrio que puedas tener entre tiempo y dinero. Ahí está lo lindo.